Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Viene temblores de tierra fuerte para Santiago. Ey, el problema es la materia prima de este espacio. Ténganlo pendiente siempre. Tengo una política de Santiago guarda. Es verdad, pero yo quiero plantearte lo que está sucediendo en La Vega. ¿Qué pasó en La Vega? La Vega que se ha convertido en un mercado persa. La Vega que se convierte en un lugar de subasta para los políticos de la oposición porque Kelvin Cruz tiene un gran presupuesto asignado por el gobierno de Luis Abinader y el PRM para comprar a todo el sinvergüenza que se venda. Y a algunos que le queda un chin de vergüenza también se van. O hay gente que se fue acostumbrando durante los últimos 20 años a estar pegados de la teta porque ahora hablan de moral, de ética, de valores, de integridad, pero pasaron 20 años en el PLD ocupando espacios. Y hablo directamente de la ex gobernadora de La Vega, la señora Lourdes Alvarado que renunció del PLD inmediatamente que Kelvin Cruz le dio una reserva del PRM para ser regidora. Esta, que fue gobernadora del PLD en La Vega, que ocupó la dirección de pasaportes en La Vega y que en esta negociación que Kelvin Cruz logró con Lourdes Alvarado, la ex gobernadora de La Vega del PLD, le nombró en el intabaco al marido, ganando como asesor casi 100 mil pesos. Kelvin Cruz en algún momento tendrá que rendir cuentas. La subasta electoral continúa en el municipio de La Vega, en toda la provincia y la punta de lanza es Kelvin Cruz. Ahí está una más, una más, como Aridio Vázquez que la semana pasada también se dejó tentar, ¿Verdad? Para ponerlo más decente. Sí, más decentico ahí. Se dejó tentar, ¿Verdad que sí? Debido a sus grandes necesidades económicas para él poder saldar a sus acreedores. Esta señora, Lourdes Alvarado, ex gobernadora, ex directora de pasaportes en La Vega, se transó por un menudo, supuestamente un menudo, y el nombramiento de su esposo en el intabaco y una candidatura reservada del PRM a regidora. Pues está bien. Salió ganando. Le dieron de todo. Le dieron de todo. Pero que ella en su carta de renuncia, y lo que le ha dicho a sus seguidores en La Vega, es que primó en ella la ética. Vamos a ser más serios. Primó la ética ahora, que están fuera del poder los peledeístas, que te acompañaron durante 20 años, y te pusieron bien, y te pusieron cómoda. La política es un negocio. Está fuera de la nómina. Dice el mello que ya está. Ey, se sintió triste fuera de la nómina. Porque hay gente que solo es feliz cuando esté en la nómina pública, en el presupuesto nacional de la nación. La política es un negocio. Lourdes Alvarado. Te descubrimos, amor. Qué baila, Lourdes. Dios mío.